Un grano del cielo, seguramente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Gilmer Rock 07, el festival de música más importante de la Argentina. Cuatro noches consecutivas llenas de rock en la cancha de River. Ahora van a tener la oportunidad de ver a bandas internacionales y argentinas de primer nivel. Aerosmith, Evanescence, King, Divididos y Los Piojos, entre otras. 220.000 personas estuvieron en el Monumental viendo el Gilmer Rock. Vos lo ves en tu casa. Vino hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a mí. Hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad. Y la amargura que intento cambiar no sea mi alimento. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje, sí, fue mirar el paisaje, sí. Tan tonto fui aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho, peor, si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje, sí, fue mirar el paisaje, sí. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje, sí, fue mirar el paisaje, sí. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el sur. Y al volver a mi querida ciudad, contaré a los amigos que un día dejé, esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje, sí, y lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje, sí, y lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!